Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase desde mi cocina. Hoy día vamos a hacer una receta súper simple, es como una especie de un guiso, una sopa, como una especie de carbonaba de muchos vegetales, muy sencilla. Yo además le voy a agregar legumbres, que va a ser mi proteína. Les voy a dar muchas opciones, porque además al final les voy a dar la opción también de terminarla con un huevito pochado, si ustedes usan algún tipo de carne también se la pueden incorporar, les voy a mostrar cómo hacerla con legumbres frescas y si no con legumbres envasadas. La idea es que la hagan en un plato rico, contundente, calentito, económico, y que además se puede hacer con lo que uno tenga en la casa. Yo tengo puesta una olla grandecita con un chorrito de aceite, y lo primero que tengo acá, miren, yo puse en la procesadora una cebolla chiquitita y un pimentón. Lo pueden picar, por supuesto, con cuchillo. Yo tengo una alergia brutal a la cebolla, así que siempre prefiero hacerlo en la procesadora. Entonces voy a partir. Aquí le pueden agregar un diente de ajo, un poquitito de ají, lo que quieran. Entonces lo que yo voy a hacer primero, no lo van a ver pero lo van a escuchar, y se hace ya es agregar el sofrito a la olla y dejarlo mientras tanto que voy preparando el resto de los ingredientes. ¿Cuáles van a ser los otros ingredientes? Tengo por aquí un trozo de zapallo crudo en cuadros. Ya tengo adelantado aquí, miren, tenía unas zanahorias bien flaquitas que ya estaban súper viejas, las logré rescatar y las corté así en lonjas porque no me aguantaban que las rayara. Si quieren las rayan, las pican en cuadritos como quieran. Aquí también tengo un pedacito de apio picado chiquitito, que le da un toque exquisito. Tengo por aquí media casita de arroz. ¿Qué más? Voy a ordenar aquí, miren, zapallo italiano, un trozo. Bien limpiecito, súper súper limpio, sobre todo ahora si lo van a usar con cáscara, y si no, simplemente lo usan pelado. Vamos a rayar un trozo de zapallo italiano. Ya nos vamos a ir a la huella, lo que pasa es que quiero dejar todos los ingredientes listos. Zapallo italiano y también tengo una papa. La pueden picar en cuadritos, como quieran, pero yo encuentro que raya queda exquisita porque le da como cremosidad a el guiso, y además se cocina súper súper rápido. El zapallo también lo podrían haber rayado. A mí me gusta jugar con las texturas. Algunas cosas en cuadritos, otras rayadas. Así la sopa o el guiso queda como con intensidades diferentes. Tenemos entonces papa, zapallito, tengo agua hervida, pongan a hervir inmediatamente agua, cuando empiecen con esto. Vamos a aprovechar la papita entera. ¿Ya? Y por otro lado tengo aquí, miren, yo voy a usar estas lentejitas coral, que me quedaban un poquitito, estas no se remojan la noche entera, porque son tan pequeñas que se llegan a veces hasta desintegrar. Pero yo las remojí un par de horas y las lavé bien. ¿Ya? Miren qué preciosuras. Estas se agregan al final. Si usan lentejas de las común y corriente, las remojan la noche entera, y las ponen unos 10 o 15 minutos antes. Ahí les voy a contar. Las lentejas, mientras más chiquititas, se cocinan más rápido. ¿Ya? Les voy a mostrar, por ejemplo, si lo hacen con legumbres en caja, tipo de estas. Por ejemplo, protos negros, legumbres, lo que sea, lo agregan al final. También les voy a mostrar. Y la que les decía yo, por ejemplo, este tipo de lentejas. Estas chiquititas. Estas, por ejemplo, que son de 4 milímetros, las dejan remojadas, pero las agregan al final porque la verdad es que se cocinan mucho, mucho más rápido que una lenteja grande, que un proto o que un garbanzo. Hoy te hice un orden en la despensa, así que ahora tengo todo clarísimo, clarísimo lo que tengo, lo que no tengo. Nos vamos a ir ya a la olla. Estoy en la olla, entonces. Tengo este sofrito dorado, con un aroma maravilloso. ¿Qué voy a agregar ahora? Voy a poner, ¿se acuerdan que teníamos el apio? Vamos a poner el apio y vamos a poner la zanahoria. Para también darle una doradita. Una doradita. Vamos a poner el fuego fuerte. Está fuego fuerte. Sí, está fuego fuerte. Ya. Y vamos. Ahí está. Vamos a alinear. Voy a buscar una cucharita. Voy a alinear con lo que uno tiene como lo más simple, ¿ya? Un poco ají color, páprica, pimentón rojo. Le vamos a poner una cucharada importante. Si tiene aliño completo, dele también. El aliño completo, generalmente, lo que más tiene es comino. El comino combina perfecto para todos los guisos. Le voy a poner también una cucharadita de comino. Vamos a poner también, yo soy buena para el curry, me encanta. Si tiene curry, póngale una cucharadita de curry. Le podemos agregar también un poquitito de orégano, romero, si tienen una ramita. La verdad es que especias lo que tengan. Aquí todo va a combinar bien. Lo que tal vez podría no combinar tanto son cosas muy fuertes. Si le pusieron ajo en el sofrito, no le pongan ajo en polvo porque puede ser mucho. Mi recomendación es aliñar el sofrito. Ah, sale. Y después ir chequeando y ahí van corrigiendo la sazón, ¿ya? Le vamos a poner una cucharada. De estas pequeñitas pero llenas. Después chequeamos también. Yo le eché un chorrito de aceite de oliva bastante, pero esto. Podría echarle más, pero la verdad es que no va a necesitar. Mmm, el apio, el tiro solo tiene un aroma exquisito. Ya. Y esto es tan simple como agua hirviendo, ¿ya? Vamos a llenar la olla más o menos hasta la mitad. Debe ser como un litro, un litro y medio. Pero aquí, la verdad es que no hay medias muy exactas. Si ustedes después quieren que quede con más caldito, más calduito, le ponen más caldo. Si les gusta más seco, lo dejan más seco. Si llega una visita extra. No, pues ahora no llegan visitas. Pero si tienen que alimentar a alguien extra, le ponen más caldito. Y ahora me voy con el zapallito y la papa. Recuerden que las teníamos ralladas. Y voy a dejar para el final. Ah, me falta el zapallo también. Estas cosas se demoran unos 15, 20 minutos en general en estar cocinado. Sobre todo cuando los cortamos así pequeñitos. Y vamos a dejar para el final. Para el final, el arroz. Y las legumbres. Por supuesto, pueden reemplazar el arroz por quinoa. Por supuesto, pueden omitir el arroz porque pusimos un poco de papa. Pueden omitir la papa porque pusimos un poco de arroz. La verdad es que lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo quiero hacer un guiso contundente. Que lo voy a servir con una ensalada. Y que además al final le voy a poner un huevito. ¿Ya? Si no le quieren poner legumbres porque no dejaron remojadas. También lo pueden hacer. Y finalmente solamente le ponen el huevo y ahí tienen la proteína. Yo le voy a poner legumbres porque nosotros somos buenas para las legumbres. Somos, no comemos, somos vegetarianas. Solamente comemos pescado. Que ahora estamos comiendo muy poquitito además. Entonces, trato de que le metamos proteína vegetal. Y aprovechar además que tengo unos huevos ricos. Y le da un toque exquisito. Pero ustedes pueden omitirlo, pueden ir variando. En el fondo la idea es demostrarles que incluso sin carne se puede hacer una especie de guiso o de carbonada. Súper fácil. Que no es un proceso eterno de largo. Si no quieren unos 35 o 40 minutos ya tienen el almuerzo listo. Que lo pueden ir haciendo con lo que tengan. Yo esto lo voy a dejar unos 15, 20 minutitos. ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico olor! Unos 15, 20 minutitos. Me quedo pegada por el olor al curry. Ya, 15, 20 minutos. Y después les muestro cómo ha ido avanzando y cómo seguimos con el resto de los ingredientes. ¡Hola! Miren, pasaron 15 minutitos más o menos. Ya está casi todo cocido aquí. El zapallo. Le falta una gotita, pero con lo que falta aún del arroz y de las lentejas va a quedar. Pero, perfecto. Pero ya está agarrando cuerpo, el caldito se está espesando, se están mezclando los olores. Entonces ahora, como les había dicho, voy a poner como un tercio tacita de arroz. Puede ir o no ir. Puede ser. Si es arroz integral, lo ideal es que lo pongan al comienzo. Si no, se nos van a sobrecocinar las verduras. Ya, porque acuérdense que el arroz integral necesita el doble de cocción. Y yo voy a agregar estas lentejitas. Que necesitan unos 12, 15 minutos más o menos. Casi lo mismo que el arroz. Así que... Los voy a poner juntos. Creo que quede todo bien blandito. Como el arroz se va a expandir y las lentejas también se van a expandir, Si ustedes quieren, pueden agregar un poco más de agua hirviendo. Le agrandamos esta sopa. Cuando ya se empiece todo a cocinar, chequeamos la sazón. Vemos cómo estamos de sal. Al final les muestro cómo ponemos el tema del huevito para que quede pochado. Y listo. Ya. Miren esto. Miren cómo ya está todo cocinado. Esta creció, por supuesto. Le pueden echar más caldo si quieren. Yo le voy a echar una gotita más de agua caliente. Ahí chequean la sazón. Si le falta un poquito de especia. Me dio calor a mí también. Y... Huevito. Esto lo hacen, si le quieren poner un huevo encima, para cada comensal. Entonces es tan simple como poner el huevo sin moverlo. Sin moverlo. Le ponemos un poquito de caldo encima. Lo dejamos ahí dos minutos o tres, que es lo que se demora un huevo pochado. Ya, miren. Pasaron dos o tres minutitos. Ahí ustedes pueden ver que el huevito se puso blanco, pero la yemita todavía está blandita. Entonces en un plato lindo vamos a servir. Pueden poner el huevito al final. Da igual. Miren qué cosa más preciosa está el huevito. Vamos a cortar el fuego. Salió un tremendo ion que alcanza como para ocho personas. Y esto lo voy a terminar. No tenía cilantro, pero tenía unas hojitas de apio. Que se pican chiquititas y son lo más rico que hay. Una gotita de sal y tienen un plato maravilloso, perfecto para este otoño que está recién empezando.